¡Romántico! ¡Romántico! ¡Qué grata que fuiste mujer! ¡Qué grata que fuiste conmigo! ¡Si yo me rindí mi querer! ¡En cambio pensaste lo que yo! ¡Caríñate lo de la tenis! Pensando que vos me querías Después de un tiempo comploé Que como era mentira Yo te entregué mi cariño Con tarde hacerte feliz Engañaste con un niño Y te burlaste de mí Ahora que te adepientas Mi amor no conseguirás Mi corazón tiene baño Y jamás Yo lo he de cambiar ¡Dale! ¡Que sigue! ¡Prisa! ¡Viva! 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 Ahí va para el Tano ¡No sé! ¡No sé quién es tu amor! No sé quién es tu amor, que no me casas ciego Hoy te viven yo te quiero con la desesperación Cuando lejos de ti estoy, te amo con más frecuencia Hasta me duele la ausencia, pensando en tu amor Porque cuando estoy conmigo, no puedo decir de nada Me concentro en tu vida, si pensas en lo que digo Porque mi bien yo te pido, me chistes con tus encantos Hasta subirme quebranto, si como soy marido Cuando lejos de ti estoy, te amo con más frecuencia Hasta me duele la ausencia, pensando en tu amor Porque cuando estoy contigo, no puedo decir de nada Me concentro en tu vida, si pensas en lo que digo Hoy te viven yo te pido, me chistes con tus encantos Hasta subirme quebranto, si como soy marido ¡Vai, Marines! ¡Vai, Marines! Papashová ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias!